en la mente de ismael y a sus hijos le sembró precisamente esa creencia por eso los los musulmanes creen en un solo dios ya de ahí que entonces se da a conocer que abraham es el padre del musulmanismo y abraham es el padre del cristianismo del judaísmo también porque del cristianismo bueno pues porque tiene que ver en relación con la fe abraham es el padre de la fe y como padre de la fe él dice que nosotros somos descendientes de él la biblia lo menciona lo he mencionado otras veces pero lo voy a recalcar cuando dice allá en gálatas gálatas capítulo capítulo 3 versículo 29 dice y si vosotros hablando de todos sois de cristo o sea todos los que los que pueden recibir el mensaje de cristo por fe dice si tú eres de cristo porque le entregaste tu vida porque lo aceptaste como salvador a pesar de tu entorno a pesar de tu entorno o de tu contexto idólatra o tu contexto pagano me refiero pagano idólatra no lo tome esas palabras como malas groseras sino me refiero a la vida que solamente conocimos algunos o conocieron algunos de adorar dioses que no son dioses dioses que tienen toda una figura de una persona pero que no oye ni habla ni piensa ni razona ni nada ahí lo menciona la escritura en dos porciones una en isaías y otra en los salmos que menciona que quien creen los ídolos pues es semejante a ellos porque no pueden oír no pueden razonar no pueden entender y dice es semejante a ellos pero quien se logra zafar de esa influencia como abraham él oyó la voz de dios que el hijo abraham abraham él pudiera haber pensado pues estas son locuras o es un demonio ya me estoy volviendo loco no pero él él dijo señor dime él no no había nunca oído la voz de de digamos en este caso de dios y al oír la voz de dios él entiende que es algo alguien que está por encima de todas las cosas y él cree él acepta él él recibe a la orden que el señor le da de irse lejos contra la voluntad de su padre contra la voluntad de su familia pero él sale de su familia por eso le dice mira sal de tu tierra sal de tu parentela sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar si no sales de tu tierra la influencia que tú tienes de amigos parentela etcétera 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 negocios trabajo todo no vas a poder superar si no sales de tu parentela no vas a poder conocerme si no sales de la casa de tu padre que es el que tiene la influencia sobre ti de otros dioses que no son dioses no me vas a conocer y por eso él sale de de todo eso de todas esas tres cosas su tierra parentela y de la casa de su padre a la tierra que el señor le mostraría y claro ahora en en el trayecto del del tiempo y con la escritura entendemos el propósito de dios para no sólo para él sino para todas las naciones o todo el mundo por eso le dice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra mire por la fe de ese hombre o por haber obedecido a la voz de dios usted y yo tenemos ahora el privilegio de ser justificados por la fe de tener el privilegio de haber recibido por la fe por oír nada más por oír cosas maravillosas del señor por oír que el señor salva que el señor jesucristo vino a tomar mi lugar por oír que el señor hace milagros por oír que el señor saca los demonios o por ver hay algunos que vieron como dios obró en la liberación de un familiar que estaba endemoniado o influenciado por alguna fuerza maligna por oír simplemente el evangelio que dice que son buenas de salvación creímos y aceptamos al señor jesucristo y aquí estamos pero mire con nuestra inseguridad a veces que tapamos la voz de el espíritu santo y escuchamos otras voces voces que nos hablan del de acá y de allá y cuando dejamos de escuchar la voz de dios y oír las voces que nos desvían del rumbo nos perdemos en el mapa nos perdemos en el mapa siguiendo caminos que no son el camino que dios nos muestra en el mapa haga de cuenta el mapa es es la palabra él nos marca el camino y no y fíjese a todos a todos los seres humanos nos marca el camino que es yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida el camino que es cristo amén y desde abraham nos habla fíjese desde abraham aunque abraham no conoció a cristo nos está hablando de que un día el cristo descendiente de abraham vendría para dar vida a los que no le conocíamos es un mapa hermano que todos nosotros tenemos pero cuando dejamos de escuchar la genuina voz de dios y no discernimos en que las voces que escuchamos no son de dios nos perdemos en el mapa y comenzamos a buscar en la gente lo que nos diga o sea a creer lo que la gente nos diga más bien nos señala la gente caminos que nos llevan por caminos diversos que lamentablemente esos caminos dice la escritura hay caminos que al hombre le parecen derechos pero el fin de ellos es muerte y por ese esos caminos que parecen derechos mucha gente va por ellos mucha gente va por los caminos que son nuestros propios caminos no es el camino que lleva la verdad y la vida que lleva a la salvación no no es ese camino porque ese no es como decir es el camino que el señor nos nos marca que sigamos yo me hago mi propio camino en mis placeres en mis deseos en mis conveniencias yo hago mis caminos a como me guste a mí a mí me gusta esto y entonces sigo ese camino a mí me gusta el placer sigo ese camino a mí me gusta y entonces forja su propio camino pero dice la escritura el fin de ese camino es perdición es muerte cuando nos forjamos nuestros propios nuestros propios caminos esos caminos ahora ya nos manipulan y la gente que va en los caminos nos aconsejan mal y nos dirán mira esto te conviene cuando en realidad a quien les conviene es a ellos es como los políticos verdad dice mira esto es lo que te conviene le muestra situaciones pero más bien es lo que le conviene a él por eso está está manipulando la la gente es lo que le conviene a él pero hermanos en esto aquí no hay conveniencias particulares o sea aquí no hay conveniencia si alguien le está predicando la palabra que es Cristo o del señor Jesucristo no hay una conveniencia particular de alguien en cuanto a dominio a poder o autoridad sobre aquel hombre o mujer sino le está mostrando el camino que lo lleva a conocer al dador de la vida al señor al que vino a buscar y a salvar a usted que estaba perdido y a mí que estábamos perdidos pero cuando oímos esto te conviene eso hermanos nos lleva por caminos diferentes el pasaje que leímos de Josué como de hebreos nos habla de una mujer mire una mujer que estaba perdida en el mapa de su vida estaba perdida ella estaba siguiendo los propios designios del camino que ella había elegido qué camino un camino por el que ella andaba sin rumbo ella estaba desperdiciando su vida porque ella se entregaba a cualquiera que llegara a sus aposentos o a su aposento ella se entregaba pero un día ella empezó a oír de la misma gente fíjese qué curioso aquí me llama la atención cómo es que crece la fe en alguien por algo que está oyendo que viene o que va a suceder y que lo percibe en la gente con la que ella se relaciona y que ve que es una realidad y que esos hombres no pueden ver no pueden palpar pero ella con aquellos con los que tenía su negocio ella pudo palpar y oír los hebreos fueron liberados por un poder sobrenatural los hebreos salieron de Egipto de la nación más poderosa salieron de las garras de faraón y lesos y destruyó el dios de los hebreos a todo el ejército de faraón y eso a esta mujer la sorprende y entonces dice el dios los hombres decían el dios de los hebreos está muy fuerte el dios de los hebreos es algo algo sorprendente y eso que oyó ella de esas maravillas que dios había hecho por segundos o terceros o lo que sea cuartos, quintos que habían oído que había sucedido ella recibió fe fíjese nomás de oídas recibió fe por oír de gente asustada por lo que venía ella engendró fe por oír maravillas de que dios había traído aguas convertidas en sangre las ranas los piojos las moscas las cinchis las pulgas no las garrapatas no era este las a ver déjeme ver aguas convertidas en sangre las ranas las moscas los piojos las peste en los animales peste en los hombres langosta granizo tinieblas tinieblas y muerte del primogénito diez plagas diez plagas que el señor llevó o puso en el en el pueblo egipto y como a ello no los afectó viviendo en medio de los egipcios hermanos dios es tan especial que esta mujer lo entendió que dios es tan especial que podía poner focos en donde o más bien dicho cubiertas al pueblo de israel donde estuviera una comunidad israelita allí no hay piojos allí no hay moscas allí no hay ranas allí no hay muerte allí no hay nada de lo que yo traigo para los que no me conocen para los que no han entendido que yo soy el camino la verdad y la vida a israel lo protegió y eso a esa mujer le maravilló y cuando supo fíjese lo que dice la escritura cuando supo que llegaron hombres enviado bueno pues en la biblia dice que fueron enviados jóvenes dos o uno de cada de las doce tribus de israel uno de los príncipes de los más valerosos de los más fuertes entendidos sabios etcétera para explorar la tierra cuando ella oyó que había exploradores y que llegaron a su casa pero aquí hay algo muy interesante mire ellos llegaron a la casa de esta mujer pero no para pedir los servicios de ella sino para conocer más de la situación y fíjese lo que ella les dice he entendido sé que el señor les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes porque hemos oído que el señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de ustedes cuando salían de Egipto eso hermanos es lo que está escrito aquí en Josué dice hemos oído hemos sabido ahora ella porque sabe porque oyó de la gente de los que negociaban de los que iban al negocio con ella pero ella aprovechó aquello que traían aquellos turbados hombres que querían quizá desahogar su frustración o su pena o su dolor o su no sé que traían allí aunque ella les daba un servicio ella recibió la bendición y era una prostituta pero recibió la bendición de la fe para creer en las promesas del señor que Dios salva que Dios libera que Dios perdona que Dios levanta que Dios protege que Dios también no sólo a la persona trae bendición sino trae bendición a la familia a los hijos ella les dijo le ruego pues que hagan pacto o sea ella le saca una promesa prométanme dice prométanme yo los voy a proteger porque ya se habían dado cuenta que los habían descubierto yo los voy a proteger pero prométanme que me van a ayudar fíjese lo que dice el capítulo 2 verso 12 os ruego pues ahora que me juréis por Jehová hermano cuando un un hombre judío podía jurar por el nombre de Jehová hermano esa promesa que hacía ese judío en el nombre de Jehová era respetada por el Señor aunque lo hubiera hecho un hombre era bien respetada fíjese lo que lo que lo que sucede dice prométanme y júrenme por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvará salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis de vuestras vidas de la muerte ellos respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad ella los protegió los los encubrió y luego ya cuando salió el peligro los descolgó por el el muro y se fueron a los con los suyos pero le dijeron mira una enseñanza maravillosa vas a tener que hacer esto le dice mira si nosotros cuando vengamos a poseer la tierra no vemos una señal que te vamos a decir que pongas entonces vamos a librar nuestro juramento de ti tienes que poner una cuerda de grana una cuerda de grana era un color rojo un color penetrante rojo no hay aquí ningún color rojo bueno más o menos como este color de esta flor fuerte que se distinga a lo lejos una cuerda de grana si está esa cuerda de grana es seguro que ustedes van a ser libres de cualquier castigo que el señor tenga que traer sobre Jerico cuando dice esta mujer sé que el señor les ha dado esta tierra es la primera declaración de fe primera declaración de fe en la que ella da por sentado yo sé que esto es una verdad que ustedes ya van a poseer la tierra no es a ver si no es si van a poder no sé porque porque yo lo he visto en los hombres desfallecidos por lo que han oído y lo que ella oyó de lo que había sucedido esa esa palabra le engendró fe en su corazón a creer en el único y verdadero Dios una mujer pagana una mujer idólatra una mujer que pudiera decir no 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 para qué le hablas a esa mujer pero hermanos la promesa del señor es fiel para todos los que creen amén hermanos ella dijo sé que el señor les ha dado esta tierra no tenía duda de que el dios de Israel era el dios verdadero era un dios de veras capaz de hacer cosas maravillosas porque él había sacado del mar rojo al pueblo de Israel o sea había había abierto el mar rojo y habían pasado por tierra seca no como por tierra seca no pasaron por tierra seca el mar se abrió bueno todos han visto los diez mandamientos en la en la televisión o en el cine no sé en dónde y ustedes pudieron ver cómo dios con su poder abrió el mar y pasaron por tierra seca cuando lograron pasar y que el faraón mire por acá antes de cuando iban pasando el pueblo de Israel para hacer un poquito de referencia cuando iba pasando el pueblo de Israel ellos iban despacio al camino de una mujer embarazada vaya al camino de niños chiquitos al caminar más bien de borregas pequeñas o borregas preñadas despacio despacio con tiempo cuando ellos vieron que el faraón venía allá con una nube de polvo haciendo mucho polvo atrás el pueblo desfalleció dicen ya viene el faraón y nos va nos va a acabar aquí para qué y empezaron a renegar como todo todo creyente que su fe se ve se ve como decir menguada o se mengúa su fe en el señor y viene el enemigo y mira ya ves y la enfermedad y el dolor y la aflicción y nos van a matar y bueno bueno quejas y quejas pero hermanos con tú y eso el señor hace un milagro maravilloso y sabe que hace allá allá los detiene con tempestades con truenos relámpagos y allá los detiene mientras que el pueblo va pasando despacio hasta cuando ya cruza entonces si los deja venirse y cuando pasan por en medio de las dos cubiertas o aguas que se levantaron al lado entonces allí en medio los enreda los envuelve la mar y perecieron todos los egipcios bueno los ejer el ejército del faraón pereció allí y eso le sorprendió a la mujer el mar rojo lo liberó el señor del mar rojo y exterminó al ejército egipcio además las maravillas que había hecho el señor con ellos hermanos era una mujer raab era una mujer que aprendió a temer a dios solo por haber escuchado acerca de él esas conversiones hermanos amigos son las conversiones genuinas son las conversiones que afirman la vida de esa persona para la eternidad esas conversiones de alguien que cree de oídas segundas terceras situaciones o personas pero que sabe que eso que dice la gente es verdad aunque no crea esa gente porque ninguno de los que estaban allí que les daba el servicio creían en Jehová pero estaban asustados y ella pudo palpar el miedo pudo palpar lo que traían pero pudo ver o pudo palpar que las palabras que decían eran verdad estaban convencidos que ya iban a ser derrotados estaban convencidos que ya ellos perecerían y dice que la angustia de ellos a la mujer se le convirtió en fe para decir yo creo en ese Dios en ese Dios que lo liberó a ustedes yo creo en ese Dios que a ustedes les ha ayudado qué maravilloso yo creo en ese Dios una mujer perversa pero que dice yo creo en ese Dios creo en el poder de ese Dios poder salvador poder regenerador prométanme seguridad para los míos hay personas que cuando abrazan la fe lo hacen hermanos de tal manera que creen con todo creen con todo su corazón creen con todas sus fuerzas aunque vivan al límite como Rahab Rahab vivía en las afueras de la ciudad no vivía entre la gente vivía en los muros vivía lejos de la crema de la crema y nata de la sociedad era un desecho de la sociedad era mal vista por la gente pero fue bien vista por Dios y eso es lo más maravilloso que aunque la gente se ría de alguien que cree por oída no le hace porque oyó porque recibió la palabra porque le dijeron Cristo te ama alguien le dijo Cristo te ama y eso le queda ahí grabado en su mente y corazón y que con ese Cristo te ama va contra todo pronóstico va contra lo que la familia le diga mira que vas a chaquetear pero mira que no importa lo que sea porque yo sé que es el Dios verdadero yo sé que es el Dios genuino el que me habló y me dijo que me ama nadie me había dicho que me amaba el mundo nunca me dijo que me ama que Dios me ama el diablo hermanos menos que hace el diablo lo que hace el diablo es desviar es corromper es alejar a la persona y esta es hermano la segunda declaración de fe oyendo esto dice ha desmayado nuestro corazón no ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes cuando yo Jericó los hombres de Jericó cuando oyeron lo que había sucedido allá en el desierto empezaron a temblar desmayó su corazón yo lo palpé porque esos hombres fueron a abrirle su corazón a esa mujer usted sabe allá en el mundo hay la gente que no tiene satisfacción bueno aunque tenga a veces son mañosos perdónen la expresión pero van allá y le a aquellas mujeres le cuentan todo y le abren su corazón como lo hizo Samson como lo hizo le abrió su corazón a Dalila que era una perversa que era una mala era una persona insidiosa sabía él que lo estaba lo estaba engañando y que lo iba lo iba a llevar a la muerte pero él le abrió su corazón y le dijo mira bueno pues está bien ya te lo voy a decir si me cortan la greña bueno no así si me cortan el pelo este y voy a ser como cualquier otro hombre ¿por qué? porque se hizo un voto conmigo de que todo nazareo no debe de cortársele el pelo y yo fui dedicado como un nazareo a Jehová por eso en eso radica mi fuerza cuando rompa ese voto con el Señor hermanos cuando rompemos el voto con Dios que terrible es que terrible es cuando rompemos el voto con el Señor entonces viene la vergüenza viene el dolor viene la muerte viene lo terrible a nuestra vida pero cuando rompemos el voto con Dios el voto de nuestro nazareo con él esta mujer cuando vio que los hombres le abrieron su corazón y vean como temblaban al solo decir ahí vienen los hebreos y temblaban ella creyó en el Dios de Jehová de los ejércitos ella creyó y dijo al oír esto el pueblo ha desmayado todos los hombres han desmayado han quedado sin aliento hombre todos los hombres están sin aliento a causa de ustedes porque el Señor su Dios fíjense esta segunda expresión de fe el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra ella no necesitó que le explicaran doctrinalmente quién era Jesús quién era Dios no 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 porque ella había creído en el Dios todopoderoso por los hechos que Dios había mostrado a través de su pueblo ella creyó ni siquiera un evangelista le habló de las maravillas de Jehová o del pueblo de Israel ni siquiera un profeta no un pagano gente pagana que le le fue a decir a ella lo que estaba sucediendo allá afuera lo que Dios estaba haciendo en el mundo a través del pueblo de Israel lo que Dios tenía planeado hacer para las naciones por eso ella cree la fe hermanos no explica porque no tiene lógica no se puede explicar lo que es fe alguien puede decir bueno dígame que es la fe la verdad es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es todo lo que le podemos decir pero mire cuando nace en nuestro corazón nuestra mente y corazón entonces decimos no aunque venga x y z y se me presente en lo que sea yo creo en el señor y yo no voy a negarlo yo lo acepté yo creí en él y nada me va a desistir me va a hacer desistir de lo que he creído porque creo eso es fe cuando hay fe y no lo puedo explicar no le puedo decir pues mire este paso es el primero segundo y este es el tercero para que no 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 se puede porque porque es algo que surge directamente de parte de dios en lo que usted oye y nace en su corazón eso es fe creer y cuando usted cree no hay nada que lo haga retroceder no hay nada no hay nada que lo haga desistir de lo que usted ha creído de lo que usted ha aceptado y lo entonces la tercera declaración de fe les ruego ahora que me juréis por el señor que como yo he hecho con ustedes misericordia así lo harán ustedes a la casa de mi padre y denme una señal una señal de que van a salvar la vida de mi padre y de mi madre de mis hermanos y mis hermanas y que librarán nuestra vida de la muerte denme una señal ella hizo un trato con ellos con los siervos del señor y puso como testigo a Dios júrenme delante de Dios júrenme delante de su Dios al cual ahora yo creo también yo lo creo yo creo al Dios de ustedes ya no creo al Dios de mis padres ahora mi trabajo es a convencer a mi padre y a mi madre que los dioses que ellos que ellos sirven no son dioses y una una demostración es basta y sobra con que van a ser libres de la muerte van a ser salvos de la muerte ellos le dijeron si toda tu familia está aquí en tu casa porque esta casa miren lo maravilloso todo el muro al derredor de la ciudad se derrumbó y no por un terremoto no 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 el señor con su poder derribó los muros de Jericó amén hermanos con un con su poder glorioso que él determinó en ese momento derribar nomás esa esa casa donde vivía Raab ese pedazo de muro donde vivía Raab no le pasó nada porque ahí estaba la cuerda de grana la cuerda donde estaba la señal del sacrificio glorioso de nuestro señor que en el futuro realizaría por ellos y por usted y por mí y por todos los que han de venir amén hermanos esa cuerda de grana simbolizaba el pacto que Dios hace con todo aquel que recibe su sangre preciosa la recibe por fe por fe dice salvó toda su familia ella hizo un trato con ellos y puso como testigo a Dios y todo el que juraba por él porque todo el que juraba por Dios en aquel tiempo y yo creo que debe de ser también para hoy amén hermanos que cuando usted y yo juramos por Dios algo en el nombre de Jesucristo yo le aseguro que si usted cree en el nombre del señor va a ser libre va a ser sana en este momento hermano estamos poniendo el nombre del señor jurando por el señor para algo que es bueno si tú le dijeron si tú nos proteges yo los voy a proteger pero júrenme y ellos juraron y cuando un siervo un hombre que tiene temor de Dios jura por Dios hermanos Dios respalda la palabra de aquel siervo Dios hermanos tenía que cumplirla porque su fe la fe de aquella mujer fue grande que alcanzó hasta el trono de la gracia del señor y entonces dijo esta mujer merece y no tenía nada que ver con el pueblo de Israel esta mujer y su familia la voy a salvaguardar porque ella veía al Dios de Israel grande poderoso en poderoso en reputación que que sus problemas los problemas que ella tenía y que la imagen distorsionada que ella tenía de los dioses allí allí se disipa y ella cree en el Dios todopoderoso por eso hermanos mire Raab un día dejó de vivir en el muro dejó de vivir allí en el muro porque ella no estaba ni afuera ni adentro al vivir en el muro estaba entre el pueblo y estaba entre lo de afuera necesitaba encontrar un lugar seguro pero un día hermanos ella se fue a vivir a su casa porque cuenta la historia que se casó dejó esa vida verdad por supuesto y su de su descendencia miren nomás vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo de una prostituta que que feo se oye verdad pero de ella por haber creído siendo una extraña del pueblo de Israel por haber creído el Señor le incluyó en su proyecto y dijo si voy a voy a descender de esta clase de gente pero para que sepan que Dios hace maravillas y que cambia el rumbo de la vida del hombre y de la mujer al 100% póngase de pie póngase de pie démosle gracias al Señor por eso hebreos dice por la fe la la prostituta Raab así dice una versión que aquí la anoté por la fe la prostituta Raab no murió junto con los desobedientes pues había recibido en paz a los espías en este pasaje se dice lo que ella hacía no para recordarnos nuestro pasado no 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 para estarnos refregando el pasado de nuestra vida sino para mostrarnos que para el Señor hermanos no existe ningún pecado ningún pecado que no merezca ser perdonado o que no se pueda perdonar y lo más glorioso dice que fue obediente ella fue obediente porque le creyó a Dios no a los hombres le creyó a Dios la fe hermanos es confiar en lo que el ojo no puede ver la fe es creer a lo que a lo que nosotros sabemos que viene acá muy dentro nos dice que viene los ojos ven el león que acecha ciertamente pero la fe puede ver el ángel el ángel de Dios que rodeó con su poder a Daniel cuando estaba en el foso de los leones él miraba con los ojos los leones pero la fe movió a los ángeles para que tapara la boca de los leones que era seguro que lo tragarían puso un mapa debajo el señor de el brazo de como se llama Raab y ella supo cumplir dirigiéndose por el rumbo que el señor le había marcado al tiempo preciso que el señor llegaría a su vida cantemos una alabanza le pido que venga aquí al altar venga aquí al altar ven que dígale al señor señor ayúdame a tener fe a creer la sangre que el vertió a tener seguridad que mis culpas se la ahog con la sangre de jesús aleluya gloria a dios mi conciencia él limpió fue la gracia de la cruz que mi libertad compró por los siglos de los siglos al cordero alabaré con todos los redimidos junto al trono yo estaré de millares de millares al cordero adoraré y con ojos redimidos a jesucristo yo veré por los siglos de los siglos al cordero alabaré con todos los redimidos junto al trono yo estaré con millares de millares al cordero adoraré y con ojos redimidos a jesucristo yo veré y maravillosas cosas gracias la esperanza que tú siembras a través de la palabra en nuestro corazón mi solencia se llevó con la sangre que él vertió llénales con tu bendición en el nombre de jesucristo que él pasé la paz nuestro salvador nuestro salvador nuestro la sangre de jesús gracias mi conciencia el interior fue la gracia de la cruz mi vida gracias a tu amor que mi libertad compró por los siglos de los siglos al cordero alabaré con todos con los redimidos junto al trono yo estaré con millares de millares al cordero adoraré y con ojos redimidos a jesucristo yo veré con los siglos de los siglos al cordero alabaré con todos los redimidos a jesucristo yo veré con millares de millares al cordero adoraré y con ojos redimidos a jesucristo yo veré a jesucristo yo veré a jesucristo yo veré siempre cada día yo doy gracias gracias a mi cristo gloria a dios porque lo tengo por seguro que él viene por mí y estaré con él oh que gozo siento en mi ser cuando pienso que estaré con él con la eternidad gloria a dios ya estando ahí en su gloria y santa majestad y por siempre su nombre exalzaré por la eternidad gloria a dios siempre cada día yo doy gracias a mi cristo Porque lo tengo con seguro Él viene por mí Y estaré con Él Oh, qué gozo siento en mi ser Cuando pienso que estaré con Él Por la eternidad Ya estando ahí Con su gloria y santa majestad Y por siempre su nombre salzaré Con su gloria y santa majestad En mi ser Cuando pienso que estaré con Él Por la eternidad Ya estando ahí En su gloria y santa majestad Y por siempre su nombre salzaré Por la eternidad Aleluya, gloria a Dios Hermanos Por ello es que no debemos de dejar de decir las maravillas del Señor Porque no sabemos si quizá alguna persona ajena Ajena o contraria a lo mejor a lo que usted cree Pero tan solo ir Por la convicción que usted tiene en Dios Oír lo que Dios ha hecho Oír lo que Dios ha hecho a través de usted O lo que Dios ha hecho que usted ha visto O lo que sabe que Dios hará Hermanos, muchos van a venir al camino del Señor Tan solo con recordar el hecho de esta mujer De haber creído por oídas de lo que Dios había hecho Qué maravilloso Y luego haberla incrustado en la línea de ascendencia Es cierto que la mujer no pone nada En relación a la sanguíneedad en la raza Es el hombre Pero vino de la descendencia de Abraham Por eso es que el Señor vino de la descendencia de Abraham Y ciertamente hombres como Raab Perdón, como Obed Que se casó por ejemplo con Ruth la Moabita Posteriormente descendiente precisamente Obed de Raab Y de ahí viene hermano la descendencia de nuestro Señor Jesucristo De dos mujeres ajenas a la raza judía El Señor las usó o las incrustó en su proyecto Por razón de que Él a todos quiere bendecir A todos quiere darle la salvación Dios los bendiga hermanos Dios los guarde y llévese esto en su corazón Salúdense unos a otros De esta manera quedamos despedidos A las tres de la tarde Los líderes de grupos y de coordinaciones de ministerios Les esperamos aquí a las tres de la tarde Dios los bendiga a todos Dios los guarde Dios me lo bendiga necesitadores Necesitador Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Confiar a la otra vez